¿Por qué no sirva que me estorbe? Te metiste a autobol por torpe Te quedaron de este atorque Ya no estoy pa' que de mí te enamores Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones A la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, de lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Ya se acabó del celular De lo tóxico que eres Te volvió a perjudiciar Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques No te quiero ver más Llegué pa'l país Saca la botella La que te quería, no sé quién es ella Te dejé irluyó, no te quise ni una estrella Y te olvidé porque no dejaste huella Yo no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo a uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames No me llames, que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800, jódete No sé si me escuchaste No me llames, que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800, jódete No me vuelvas a llamar Que hasta vos del celular De lo tóxico que eres Se volvió a perjudiciar Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques No te quiero ver más Ay, ya volví a mentir Mi gana de volver murieron en el intento Hiciste ver como que perdiste el tiempo Te diste bien porque lo vio ni lo cuento Te veo en la red No puedo creerlo, qué pena de ti Yo que fui buena y tú que gonorré Apagándome así Rata de dos patas Lo visto pa' quito Un animal racero Que se come todo lo que se atraviesa Diablo, tú eres duero No digas te quiero Me puse sincero No digas te amo Porque eso fue mal Llorando estaba tú Y como no te salí Anda comiéndote otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que hasta vos del celular De lo tóxico que eres Se volvió a perjudiciar Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques No te quiero ver más Regazo mami Hey!